Dos, tres Eso Es obsesión 2020 Vámonos Dices que no vas a volver Dices que ayer traigo ese aroma en toda mi piel Voy a decir que no Dices que yo voy a perder Dices que bien sientes que te dejé de querer Voy a decir que no Sigo Pensando solo en ti Y tú pensando así Dices que este es el fin Dices que hay a cada quien por su camino Yo muero lentamente si te vas de aquí Oh sí, oh sí Juntos para siempre es lo que prometimos Ahora no me salgas que te quieres ir Y tú No vas a ningún lado Dices que todo se acabó Dices que yo soy el cabrón que nunca cambió Voy a decir que no Dices que me conoces bien Dices que ya todo borré y no vas a creer Voy a decir que no Sigo 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 Pensando solo en ti Y tú pensando así Dices que este es el fin Y Dices que hay a cada quien por su camino Yo muero lentamente si te vas de aquí Oh sí, oh sí Juntos para siempre es lo que prometimos Oh, oh, oh Ahora no me salgas que te quieres ir Juntos para siempre es lo que prometimos 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 Juntos para siempre es lo que prometimos